Y hasta el cielo carnalito, paz descanse, seguimos firmes y humildes hasta la muerte Con una sonrisa siempre lo miraban, siempre respetó a la gente si lo respetaban Fue muchacho humilde y eso fue herencia, ha pasado tiempo y sigue pesando su ausencia Se porjaba un gallo, montaba caballo, Prisian era el cuaco que lo han visto bailando Gusto para las armas, cortas también largas, R159 simplemente una guitarra Les dejé muchos recuerdos, no me vayan a olvidar Dice mucho a mi familia, ya me sabe, me goza igual Y que suene fuerte, clave, así corre el agua para amenizar Si Dios quiere y acaso si hay otra vida nos volvemos a mirar Hasta el cielo compálex, donde quiera que ande padre Feliz second anniversary my boy Compa Dani, no se me aviste pa Puro clave 702 O que no compa favela Gang, gang, go Sangre Nayareta, también gererense Nacido en Las Vegas para que sepan mi gente Dieciséis añitos, ya pensaba en grande Tenía muchas metas, pero le tocó marcharse Su madre, su reina, quien tanto adoraba Se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba Su rancho lo extraña, también sus amigos Con la mano podría contar a los enemigos Desde que muchos recuerdos, no me vayan a olvidar Quise mucho a mi familia, y a mis amigos igual Y que suene fuerte, clave, así corre el agua para amenizar Si Dios quiere y acaso si hay otra vida nos volvemos a mirar Su madre, su reina, que tanto adoraba Se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba Su rancho lo extraña, también sus amigos Con la mano podría contar a los enemigos Desde que muchos recuerdos, no me vayan a olvidar Que sea mucho a mi familia, y a mis amigos igual Y que suene fuerte, clave, así corre el agua para amenizar Gracias por ver el video